slater king voy a hacerle la pregunta que todo el mundo está deseando que conteste donde ha estado supongo que tenía que desaparecer un tiempo así que fui y me compré una isla una isla es un gran sitio para llevarte a los amigos un placer conocerte frida nos vamos a mi isla unos días os queréis venir acabamos de volar a la isla de un millonario con un puñazo de desconocidos no no es un desconocido es slater king es increíble el poder curativo de desconectar móviles por favor que en serio es mejor sin móviles espero que te guste es mi favorita creo que sobreviviré cultivamos nuestros alimentos me pongo lo mismo todos los días no te parece raro que haya ropa para nosotras me parece simplemente de rico no es lo que me imaginaba a qué te refieres las legendarias fiestas de slater king párpade dos veces y estoy en peligro qué día soy ni idea cuando nos vamos cuando quieras estás bien como tienes el ojo no lo notas aquí pasa algo raro tengo las uñas sucias y no sé de qué te lo estás pasando bien creo que olvidamos cosas aquí está pasando algo raro nos están haciendo olvidar que vamos a hacer contigo tenemos que averiguar qué está pasando es un sitio muy especial no 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 ¡Suscríbete!